Buenas tardes, vamos a dar inicio a la charla Scratch para Rubino S4A, como se hizo. En ella se nos va a explicar los cambios que se realizaron en Scratch para poder controlar placas Arduino. Para ello, contamos con Víctor Casado, que trabaja en el City Lab desde 2008, haciendo tareas de programación, desarrollo y en general divulgación del S4A. Actualmente realiza su proyecto fin de carrera como ingeniero de telecomunicaciones en la plataforma S4A. También, además, colabora en la difusión de los álbumes libre, enseñando Arduino en el City Lab y en otros centros interrelacionados. Pues, Víctor, cuando quieras. Estamos al Arduino. Muchas gracias. Bueno, no hace falta presentarme, ya lo han hecho por mí. Gracias. Bueno, antes de comenzar a explicar qué es S4A o qué es Scalzo Arduino, me gustaría hacer un repaso a los desarrolladores que lo hicieron posible. La mayoría de la gente de allí de Futilab. Marina Conde, que fue la predecesora de este proyecto porque ya estuvo trabajando con Faro, que es una implementación de SmallTor, al igual que es Scratch, que es desde lo que hemos empezado a trabajar, o sea, a partir de lo que trabajamos para crear Scalzo Arduino. Y ya dice, tome su proyecto de cinecarrera interactuando con ese lenguaje en SmallTor o en las partes al río. Joan Weil, que es el que usa los cursos de Scratch en el City Lab. José García, que hace otro tipo de cursos también. Yo le he dado a lo que fue nuestro mentor allí en todo este grupito de programadores que estamos allí, pues fue el que nos instruyó en este lenguaje, sobre todo también en la orientación, la programación orientada a objetos y lenguajes muertos y todo esto. Tenemos dos colaboradores, tenemos también gente de ahí en Citilab que en los últimos cambios que hemos hecho han participado, como Bernat. Tenemos a uno de los organizadores de este evento, a Jorge Gómez, que nos ha echado un cable en alguna ocasión, alguna vez. Borja Pérez, que también es un técnico de la SICU de Zaragoza, que también ha hecho algunas cosillas por su cuenta, como por ejemplo, poner una LCD, usarla con S4A. Todavía no hemos tenido tiempo de implementarlo, pero él ya lo ha hecho y no sé si lo ha publicado. Y de más gente, que también han hecho difusión de esto. Y está borra. Solamente me he entrado a dos, pero hay muchas y bueno, un agradecimiento a todos ellos. Entonces me gustaría explicar antes que Citilab es un centro de innovación social, tecnológica, que está en Cornella de Llobregat, en Barcelona. Y bueno, se fundó en 2007. Y ahí, pues desde el principio prácticamente, se empezaron a hacer cursos de formación orientada a lo que son el manejo de las tecnologías, como pueden ser, sobre todo, e informática, o sea, el manejo de ordenadores. Y como explicaré después, pues cursos más avanzados, como programación, tanto básica para niños, como también para más avanzados, como aludino. También se hacen proyectos de investigación. Nosotros, pues los programadores de ese centro, pues nos practicamos en otros proyectos que nos... Que nos acarguen, por así decirlo. Y también hace cursos de iniciativas sociales y de empresas. Es decir, ahí, el que tiene una idea, pues puede ir ahí y plantearla. Vaya, quiero hacer esto. Y entonces se le puede dar apoyo. Tanto también a empresas. Ahí te han nacido, por ejemplo, a IOS, de Pau García Mirá, por ejemplo. Ahí, pues han habido delitos que han salido adelante y han salido bien. Si queréis más información, pues en esta es la web, titela.e, y ahí, pues sale todo tipo de información acerca del centro, de los cursos que se hacen y de noticias relacionadas con nosotros. Entonces, antes de empezar a explicar qué es Scratch, o qué es Arduino, o qué es Scratch o Arduino, nuestra experiencia desde el principio fue esta. Nosotros hacemos cursos, hacíamos y hacemos actualmente, pensado para los niños, pues cursos de programación, usando Scratch. Luego, suponiendo que no sepáis qué es, pues luego lo explico. Aparte, hacíamos un curso telemático para profesores, o la Generalitat de Cataluña. Y también talleres, pues digamos, externos. O sea, una vida que se hace en Barcelona, como la Fiesta de la Ciencia, como el Scratch Day, que precisamente también los quedamos ahí, en el nombre del programa 2000 en el programa, son eventos que también coinciden con el Scratch Day, que es el 29 de mayo, que es el día, digamos, que... la gente de Scratch, pues, digamos, que dinamiza esos eventos en los que se presentan los proyectos, hacen cosas relacionadas con Scratch, y en fin, que ya, pues, coincide con el programa que también presentamos, pues, cosas de robótica, cosas relacionadas también con Arduino y también con Scratch. Paralelamente a estos cursos, también empezamos a hacer, casi al mismo tiempo, cursos también de Arduino. Ya también para la gente más avanzada, o sea, con un perfil más adulto. Entonces, teníamos a los sumenes, digamos, haciendo Scratch, y a gente que tenía ya una cierta base de programación, o de electrónica, pues, Arduino. Primero empezó dándolo Marco Rodríguez, que era profesor de Mataró, y ahora, bueno, sigue siendo, Marina Coder, y luego lo fui, lo estoy haciendo yo desde 2011. Entonces, como decía, teníamos, pues, teníamos el público, digamos, infantil, los teníamos en los cursos de Scratch, y luego teníamos a la gente que se interesaba más para hacer proyectos más complejos, por así decirlo, pues, una solución era el budismo. Entonces, teníamos vacío, digamos, de una franja de edad que no sabíamos cómo enfocar. Entonces, se empezó, empezamos a, porque nos gustan las cosas, empezamos a trastear, y a intentar mezclar estos dos mundos, Scratch y Arduino. Y empezamos, pues, usando una, un software, yo no lo llegué a usar, me parece, antes de entrar yo, pues, estuvieron usando el Processing en Catenari, que era para, para, para poder usar la placa Arduino con Scratch, pero no recuerdo cómo era, ni si funcionó muy bien, creo que no. Entonces, si me dejáis de explicar un poco qué es Scratch, es un entorno educativo para los niños, para los que aprendan a programar. ¿Vale? Se, funcionamientos en bloques, ¿vale? Como si fueran puzzle, por el que forman el programa. Está orientado a objetos. ¿Vale? El programa lo que permite es crear objetos y darles un comportamiento. Se pueden crear animaciones, historias, juegos, lo que al usuario o al niño le interese. Entonces, esta es la web, por si os interesa, es Scratch, ¿dónde está? Pero bueno, no lo he lanzado mal. Es Scratch.meet.org, está hecho por el MIT, por el Kindergarten, el lifelong, a veces se llama así, digamos que es la sección que se dedica a hacer estas cosas para, para los más pequeños. Y bueno, es software libre, ¿vale? Eso es lo que también nos ha permitido trabajar con él y poder modificarlo para poder crear Scars for Arduino y hacer que funcione con estas placas. Entonces, bueno, ¿qué es Arduino? Muchos lo sabréis ya, pero, si de caso, lo repaso. Arduino es una placa de hardware libre, que es la pensada para la creación de prototipos electrónicos. ¿Vale? Entonces, consta de esto de aquí, consta de un microcontrolador y va a haber una serie de pines, entrada y salida, puede ser programada tantas veces como que se quiera, solo puede albergar un programa a la vez, eso sí. Y, bueno, digamos que cuando se carga un programa, se carga un sketch, se queda en memoria, solo hace falta alimentarlo para después ponerlo en marcha, o sea, que no requiere, digamos, un, bueno, nada, el lenguaje que deriva, o sea, el que viene derivado es el C, el NUS Plus, y la web oficial, pues es esta, ¿vale? El 1.cc, y que tiene información para bajarla al entorno, todo lo relacionado con el lenguaje, las versiones de esta placa que existe, tiendas online o físicas donde se pueden comprar, en fin, de todo, todo lo que, lo que, relacionado con estas placas. Ahora bien, ¿qué es el C, el Ardino? Pues fue lo que nos inventamos nosotros, o empezamos a trabajar, pues, jugueteando, por así decirlo, y que luego surgió y, como, pues salió medio bien y parece que es una herramienta que funciona, por lo menos nosotros ahí lo uso. Yo, por ejemplo, en el curso de Ardino lo uso, ¿vale? Para, digamos, el inicio de curso, pues lo uso para que la, para que no sea tan fuerte la curva de aprendizaje tan al principio, que sea algo más, tener un perfil de público no tan adulto, sino tener un puente entre la gente que hace, entre los memes que hacen Scratch y que hagan escasura de Ardino y que ya acabe planando esto, ya picando código, que es algo bastante ambicioso. Entonces, lo único que se ha hecho es, en el entorno de Scratch, que no sé si lo, va a tener el tiempo por aquí, pero es añadirle, pues, un tipo de objeto más. Aparte de los objetos normales que tú puedes crear y que puedes dar en un comportamiento, están los objetos Ardino, como ahora veremos, que lo que tiene es enlazada una placa real. O sea, existe el objeto virtual donde tú pones las fichas, pones los programas, y el objeto real donde tú ves el resultado, digamos. De todas maneras, conservar esa esa retrocompatibilidad, o sea, todavía se pueden crear objetos, o sea, puedes combinar entre objetos normales y objetos Ardino. ¿Vale? ¿Cómo funciona? Pues, se necesita cargar previamente un programa aquí para que se pueda comunicar. Es decir, estás perdiendo el nuevo programa a la placa, sino lo que hace es interactuar con ella. Entonces, lo único que hace es recibir información de los sensores que tengo conectados, los envía al programa, este, pues, se puede, el código que tengas hecho, pues, puedes coger estos valores y actuar en consecuencia, y actuar en consecuencia significa o interactuando con otros objetos o con la misma placa. Por ejemplo, ponemos un sensor de luz y un LED. Pues, quiero que cuando tapes ese sensor de luz que se encienda el LED, tan simple como eso. ¿Vale? Tanto el programa que se mete aquí como en el mismo esclasador de uno, se puede bajar de la web. Este sí que está bien. Buscando en el Google S4A también sale, es el primer resultado que sale. Y en la, bueno, aquí está la información, toda la información referente o toda la información que hemos puesto nosotros o que existe relacionada a este proyecto, pues, está aquí. ¿Vale? y, bueno, las instrucciones de cómo instalarlo, ¿vale? Instalar primero el entorno de Arduino, cargar el frigorio en la placa y, por último, instalación de escasos de Arduino. Entonces, voy a mostraroslo si nos importa el programa. ¿Sí se ve bien? No se ve mucho, bueno, más o menos. Se ve un poco chiquitín lo que tiene en el netbook. ¿Vale? Más o menos se aprecia así. Entonces, esto es prácticamente lo que es Scratch, ¿vale? Lo único que cambia es que, en vez de, el objeto original de Scratch es un gato, aquí sale una placa, ¿vale? Tenemos, por defecto, el tipo de objeto Arduino, se pueden seguir creando objetos en Scratch. ¿Vale? Entonces, cuatro apuntes para que no conozcan Scratch. Esto es el, digamos, el workspace, el mundo virtual donde podemos crear los objetos. La lista de objetos está aquí. ¿Vale? Y entonces, cada objeto se programa mediante esas fichas de ahí. ¿Vale? Arrastrando como si fueran puzles y se conectan entre ellas. Cada bloque es una instrucción. ¿Vale? Por eso nosotros nos gusta mucho y decidimos usarlo como base para interactuar con estas placas porque nos parecía muy bueno ya que mantiene lo que son todas las estructuras de la programación. Todo lo que es... O sea, a la vez que... tú cuando programas es como si hicieras el código. A veces como el algoritmo antes de... La gente que programa antes de... Por lo menos al principio siempre es hacia lo de... Hace el algoritmo con, digamos, con palabras. Pues esto es lo mismo. No se aprende lenguaje, se aprende a programar. El aprendizaje del lenguaje ya entra después, ¿no? Esta es la filosofía. Entonces, bueno, las instrucciones están divididas en categorías y por colores y, bueno, las que veis aquí pues son relacionadas con la fluido. Valores en soltar, sensor digital presionado, los digitales que serían los LED, digital 13 encendido, apagado, analógico, ¿vale? Todo esto pues acompañado de un visor de valores de sensores que es esta... esto de aquí. un momento que lo... vale, ahora mismo la traca la tengo conectada, lo bueno que tiene es que no... aparte de cargar el programa a la placa no necesita más... no es como la entorno de Arduino que necesitas decirle qué puerto es, qué placa es... aquí una vez cargado el firmware y bueno, el programa que tiene que ir a la placa pues ya directamente una vez arrancas el programa o le das a buscar nosotros ya hemos implementado un sistema de... digamos de búsqueda de puerto donde él busca la placa y la encuentra y entonces ya establece conexión. Ya podéis ver la Arduino al no tener ningún sensor pues da como valores de... de señal electromagnética residual por decirlo así que son estos valores así aleatorios que da. Vale, entonces tenemos los visores de los valores o sea los fines analógicos y los digitales que hemos puesto aquí en el 2 y en el 3 es una de las desventajas o cosas a mejorar de este programa que los fines no es como como si programas en Arduino que puedes elegir qué hacer con cada uno si puede configurar lo de entrada de salida aquí lo malo que tiene es que no, lo malo lo que se ha hecho así porque no es un contractual de la solución es que cada pin está configurado de una forma en concreta es decir está vale de esta manera hemos decidido por hacerlo un poco equitativo pues tenemos esta configuración de pines para lectura digital que sería por ejemplo para cruzadores los pines 2 y 3 escritura digital pines 10, 11 y 13 vale para por ejemplo encender un LED lectura analógica pues los pines bueno los de entrada analógica de todavía es la correspondencia con los bloques del programa escritura analógica por ejemplo para encender un LED RGB tenemos aquí y control de servos pues esos pines 4, 7, 8 y 12 vale está pensado para la placa la 1 la 1 o las anteriores la 2000 y la definida no hemos hecho pruebas todavía ni con la mega ni con la nano ni hay gente que nos escribe que dice estoy haciendo pruebas no me funciona o a ver cuando vais a sacar y como no tenemos esas plagas pues todavía no hemos probado pero vale que normalmente en las tiendas lo que sé compras esto y para juguetear pues ya ya va bien vale entonces ¿cómo surgió o cómo surgió cómo fue el inicio de Scarfor Arduino pues fue el primer experimento que yo no encontré me parece que fue el Juan en el foro de Scratch aquí está presente un trozo de código para Arduino que lo que hacía era molar la picoboa que es esta placa es la placa oficial de Scratch vale que lo que tiene son los sensores tiene un slider tiene creo que esto es un pulsador un sensor de luz aquí un micro y cuatro aquí van como cuatro cocodrilos donde puedes pues conectar cualquier cosa vale pues con más resistencias y poco más entonces claro dijimos vale pues ya tenemos pues conectamos sensores ya vemos la la información de estos pero sería chulo poder poder conectar pues un motor o un LED o o sea poder poder usar actuadores entonces claro desde ese código pues no bastaba había que tocar el programa el propio Scratch ¿no? entonces una ventaja que teníamos era que está implementado precisamente en el motor y ya lo conocíamos un poquito ¿vale? trasteando o también mirando los foros de Scratch también encontramos un truquito que era pues se podía acceder al código fuente de la de la imagen o sea del programa con un truco que era botón derecho en la R de Scratch y había una opción que era tool field screen off se movía un poquito la pantalla digamos que deja como una franja entonces ya podéis mover esto y poder acceder al closer de todas las clases de todos los métodos que tiene dentro ¿no? entonces luego ya no recuerdo si trastaba mucho pero nos dimos cuenta de que ellos mismos ya habían puesto una imagen de desarrollo para la gente que pues que quiera hacer algo con con ella ¿no? si hacer pues su propia versión de Scratch o mejorarla o ponerla con creo que hay alguna versión que otra que trabaja con levo no sé si al enchanting y no sé si usa también una imagen modificada pero vaya que ellos ya daban la opción de que tú bájate de esta versión y trabaja sobre ella ¿vale? porque hay ciertas de las que había que cumplir que era por ejemplo esta narrativa creo es no usar Scratch en el nombre era no usar el logo de Scratch que era el gato era una serie de cosas entonces en esta imagen tú la abrías y salía un gato pero era un gato que no era el logo de Scratch era un gato normal y arriba en vez de Scratch pues salía pues basado en el mini tal tal entonces ya quedaban una herramienta con la que puedes trabajar desde un principio pues perfecto y a partir de ahí pues ya empezamos a a trastear ya hace pues a hace pues hace dos años en el 2000 al principio del 2010 ya empezamos a pues a a a toquetear digamos poco a poco pues usando ese mismo código que enviaba valores al programa al Scratch ahí hemos empezado a desarrollar todo lo que es el programa que va aquí dentro y toda parte digamos interna que sea esto de aquí un momentito esto esto lo voy a hacer es otra manera de acceder código fuente pero de la imagen digamos de digamos la imagen de desarrollo por lo tanto también el Scarfer Arduino no sé como necesito la normal bueno el truco es hacer shift click y entonces aquí le damos a salvo el modo usuario y este es el efecto que digo que hacía el Scratch ¿no? hacía esto de aquí y esto ya podemos abrir un menú y un browser que es esto son las tripas de de Scratch y de Scarfer Arduino vale tiene esta pinta así tan tan fea la verdad porque esta es una versión de Squick que es el framework de Funtor que está basado en Scratch bastante antigua vale ya cuando se pusieron a hacerlo ya cogieron algo no lo cogieron en modo pero bueno entonces todo el todo el sistema todo el programa por dentro está hecho pues está categorizado como lo veis aquí en esta parte vale en la izquierda son las categorías aquí son las clases y cada clase tiene sus métodos vale también cada clase tiene sus instancias hay sus instancias sus variables de instancias de clase cada método tiene también sus variables locales por así decirlo vale cabe decir que el lenguaje es molto que es un poco diferente a lo que se suele programar hoy en día a lo que se suele enseñar en las universidades en los institutos entonces al principio choca un poco yo es que tardé unos meses y todavía estoy aprendiendo pero la primera impresión es luego ya se ven las ventajas que tiene respecto a otros lenguajes la verdad que se hace bastante más cómodo programar en esto que en otros lenguajes que no voy a nombrar pero no dejarlo mal vale pero es bastante bastante agradable por así decirlo vale entonces la idea que tuvimos fue respetar al máximo el código original no obstante si que hubo que tocar algunas cosas por ejemplo la clase que se toca o que la que está implementada la interfaz si que hubo que tocarla para añadir los botones para añadir los bloques nuevos hubo sitios en que hubo que tocar pero todo lo que se refiere al la mayoría del código nuevo está en esta categoría C4A vale la última de todas y tenemos cuatro grases principales desde las cuales pues tienen sus métodos vale la primera por ejemplo tiene que ver con el con el cuadro de diálogo cuando se hace un nuevo objeto Arduino vale que te pide que si quieres seguir con la conexión que tenías o abrir otra nueva esta tiene referencia a lo que es el objeto lo que es la la imagen virtual vale en el sprite esto se refiere al escenario vale lo que es la el el contenedor digamos de ese sprite y por último tenemos la la sensor que sería la digamos el todo lo que maneja aquí están todos los métodos que digamos que o sea aquí desde este desde esta clase está el método o están los métodos con los que abren el puerto envían los datos reciben los datos vale aquí está la la clase que tiene más chicha por así decirlo vale las actualiza los sensores los envía el sprite para que los vale para que actúe aquí está también por aquí la 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 lo que es el visor también está implementado de acuerdo bueno más o menos veis que el aspecto que tiene por por debajo vale nosotros quiero recordar si tenemos en la propia web que habéis visto hay una imagen también de desarrollo por si alguien quiere en vez de coger esto y hacer estos trucos o que tiene un problema cuando se abre la imagen de esta manera si os fijáis ahí pone un T1 lo que hace abrirlo de esta manera es que los nombres de las variables los transforma y los nombra como T1 T2 T3 y es un poco engorroso entonces la imagen que hay por ver a desarrollo pues está con los nombres de variables correctos entonces si a uno le apetece trabajar de ahí o que está interesado pues yo recomiendo bajarla desde la web no hacer esto esto simplemente para que veáis un poco como está hecho por dentro vale esto es el quick esto es el motor en lo que hay vale entonces los fundamentos de descalzo de Arduino ¿cómo funciona? como he dicho antes la placa no se programa directamente de hecho el programa que queda es el que habéis puesto antes para que la placa interactúe con el programa entonces la filosofía es esto como un objeto más es decir que yo pueda que yo no tenga que estar programando la cosa a la vez que quiera que haga algo sino que yo tengo un en el staff donde tengo hecho por ejemplo un videojuego que cada vez que toque no lo sé si me ocurre pues tengo hecho el pong que siempre era bueno puso el pong de buenos sensores y tal pues cada vez que gana uno pues que encienda a la vez pues esa interacción se consigue pues considerándolo como un objeto y enlazando lo que es el objeto virtual con el real ¿vale? cuando ahí ponemos que se encienda a la vez en el objeto Arduino pues se enciende aquí ¿vale? ese es el enlace es el que da juego entonces eso requiere que todo el rato no sé si lo veis que está parpadeando el de recepción está todo el rato comunicándose ¿vale? es otra de las pegas por así decirlo que no deja de ser un objeto colateral del del que sea un objeto más es que tiene que estar todo el rato conectado ¿vale? no es que hagamos el programa y se y se envía la placa no no se puede hacer eso ¿vale? la idea es esta que tú con la placa pues interactúes todo el rato ¿vale? el funcionamiento es este como he comentado antes ella la placa obtiene los valores de los sensores los envía al programa este lo recibe si quiere hacer algo con ello pues depende del código que tengáis hecho también el programa envía el estado de los actuadores y ella la placa pues si tienes actuadores como leyes o motores pues si tienes puesto que seman pues se mueve ¿vale? en realidad lo que está es todo el rato enviando y recibiendo bytes son tramas de bytes y cada byte perdón sí son 16 vale o sea cada pin está representado por dos bytes ¿vale? en primero la forma de identificarlo es esta o sea son dos bytes por pin en el primer byte el bit más significativo el que está al izquierdo de todo pues está cero en el otro está uno ¿para qué se hace esto? para diferenciarlo de manera que el primer byte es el que contiene el número de pin ¿vale? y la parte más significativa del valor que contenga ya sea sensor o actuador y el segundo byte lo que tiene es el valor del pin en el significativo o sea el resto ¿vale? digamos que está cifrado de esta manera ¿por qué se hizo así? porque este era el formato que usaba si mal no recuerdo el sketch original del el formato que tenía de enviar de enviar los valores a la placa el trozo de código que encontramos pero lo que hacía era esto los mapeaba los los pines de esta forma ¿vale? entonces incluso si podéis ver si me permitís en este entorno todo es un objeto si os fijáis esto de aquí es como un halo y cada parte de la interfaz yo puedo inspeccionarla ¿vale? desde aquí yo puedo ver por ejemplo si me das en soft values veis todos los valores que estoy decidiendo por esa cadena o sea en todos los valores que he decidido de la placa pues los tenemos aquí pero en total son 16 también está por ejemplo si yo aquí ahora lo tengo escondido pero si ejecuto digo por ejemplo que encienda el pin 13 si vamos a la variable de actuadores yo le tapo la no está más abajo el estado de actuadores fijaros que el último tiene un opuesto así es como funciona es decir cada vez que yo pues activo un actuador pues cambia tiene me parece tres valores 0,1 y 2 ¿vale? en algunos usan 0 y el 1 y en otros casos como son los motores que necesita no dos estados sino tres pues se usa un tercer valor que sería 2, 0, 1 y 2 ¿vale? pero si os veis esto corresponde a los 10 actuadores que tenemos configurados por defecto ¿vale? son 10 10 posiciones ¿vale? entonces la forma que tiene de enviarlo pues es haciendo una serie de operaciones lógicas de BIF más que nada cuando coge el valor lo que hace es lo pasa a binario lo desplaza y tal hace como unas operaciones para dejarlo en este formato ¿vale? tanto el 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 código digamos el código que va aquí como el propio scratch ¿vale? en la función a ver si ya puedo mostrar ¿vale? la función que se encarga de actualizar esos sensores aquí pues es muy parecido a lo que hay en la en el firmware ¿veis? aquí hace una serie de operaciones de AANs y de coco de los los BIF ¿vale? de izquierda ¿vale? hace una serie de operaciones que es para dejarlo en ese formato bueno aquí el el organizador Jorge Jorge Gómez creó un hizo securro por así decirlo un un PDF con así con los bits detallados lo que o sea a ver si los puedo bajar bueno si buscáis en el Google S4 a protocol me parece que es la primera que sale si le queréis echar un ojo entonces características principales de de descargar Arduino lo que he comentado antes es de compatibilidad se pueden abrir proyectos de scratch con scratch pero no al revés vale más que nada porque hay objetos de nuevos objetos que es los objetos Arduino que una vez serializados tú no los puedes abrir con scratch da un error vale que más bueno lo que he dicho antes también existen tanto los objetos normales de scratch como los de Arduino esto es una característica bastante chula que se puede usar más de una placa a la vez de forma que se pueden hacer interactuar entre ellas mediante este programa vale cada una con su objeto y que se estén enviando entre ellas o sea que estén interactuando vale esto nos da más un problema porque al principio se robaban el puerto una a la otra cuando le dabas a abrir nuevo puerto le robaban que ya tenía se desconectaba la que estaba conectada ya era un percal pero bueno ya se solucionó y da bastante bien vale es más es crear un objeto si tienes una plaga conectada ya directamente la detecta como habéis podido ver lo que he comentado antes de la configuración de pines que está cerrada pero si se quiere pues con un poco de teníamos pensado hacer como un documento y colgarlo para poder para que el usuario estándar pues lo pudiera modificar por sí mismo pero es un poco lío ya lo ya lo ya lo ya lo haremos de todas maneras mucha gente que nos envía a correr diciendo me podéis hacer este cambio me podéis personalizar me podéis poner estos pines tal tal y cuando cuando sacamos tiempo pues lo hacemos sin ningún problema y se lo enviamos así de hecho tengo varias versiones y seguramente las colguemos ya o sea gente que me pida mejor pues todo pines de entrada digitales pues vale y pues colgaros de alguna forma para que alguien que requiera lo mismo pues se lo quiera bajar bueno bueno resultó cosas que ya he comentado el programa no se envía a la placa sino que lo que se hace es interactuar si lo que molesta es el cable hay maneras de digamos de evitarlo usando por ejemplo módulos y fin que van bastante bien no hay que cambiar nada ni en el programa ni en la placa simplemente es configurar esos dos módulos y van perfectos vale es enchufar y funcionar bueno repaso las mejoras que se hicieron el año pasado porque este no hemos hecho mucho teníamos un problema con estas placas justamente en linux ahora mismo vuelvo a aumentar a jorge si no fuera por él esto ahora no estaría funcionando vale nos hizo nos hizo un power hizo un pequeño parche para para ver que Arduino estuvo trasteando y y nos lo bailó la verdad es que llevo un tiempo ahí dándonos de luces y no sabíamos por qué era y llevo con la solución vale entonces ahora es compatible no se lo he comentado antes pero al igual que Arduino y Scratch y Scratch también existen todas las plataformas Mac Windows y Linux vale voy a decir iOS y Android pero no todavía no no me llevará a ese nivel entonces hay en la última implementamos un comprobador de actualizaciones que si le pinchas ayuda comprobar pues verificas si hay nueva versión hace tiempo que no sacamos una o sea que de momento no se olvide mucho pero ahí está y y bueno lo último así bastante bastante chulo fue una modificación de los métodos que tiene de internos y Scratch tiene una característica que es cuando tú haces un proyecto si está registrado lo puedes compartir en el repositorio que tiene Windows entonces además tiene un una característica oculta hablo de Scratch eh tiene una característica oculta que es esta que es esto de aquí poder crear un host de red y poder reunir a esa red por defecto viene desactivada simplemente es ir a un método y cambiar un false por un true y ya está y todo desaparece nosotros lo dijimos lo ponemos aquí por defecto porque además es interesante esto lo que permite es que un ordenador tenemos un terminal un ordenador hacemos host de red tenemos unos cuantos ordenadores en la misma en la misma subred podemos hacer que se conecten entre ellos se pueden enviar mensajes se pueden enviar también actualizaciones de variables es decir se puede intercambiar información y es interesante porque se puede hacer nosotros hasta hemos hecho un chat con el propio Scratch pues eh haciendo la entrada de texto y haciendo que se envíe en las cadenas de texto pues haces un chat muy básico pero yo quiero decir que esa funcionalidad pues da bastante juego se pueden hacer precisamente juegos pues interactivos entre los ordenadores como yo que sé como el POM como he comentado antes cada jugador en un ordenador es interesante y a partir de esa característica pues bueno eso vino después porque nosotros vimos el AppiMentor no sé si lo conocéis ¿verdad que sí? vale es la es la aplicación esta web que hizo Google que ahora han cogido el MIT y se trata de para hacer aplicaciones Android ¿no? de forma bastante fácil también un poco la filosofía parecida a Scratch ¿no? un sistema de bloques sin enredarnos con es un poco más hostil nosotros lo consideramos así pero para empezar a crear aplicaciones así sencillitas para Android pues va bastante bien entonces pensamos de pues vamos a experimentar y vamos a hacer una aplicación vamos a intentar hacer una aplicación que se convique con S4A pero había un problema que con lo que funciona S4A el sistema este que digo que se puede intercambiar información entre terminales va por sockets ¿vale? lo que hace es escuchar por un puerto por el 42.001 y allí recibe pues si recibe algo pues lo muestra ¿vale? pero los sockets no o sea el API Metro no permite sockets no deja por lo menos en ese momento hace tiempo que no lo no lo uso y a lo mejor lo han metido ahí y ahora ya se puede en ese momento no no dejaba crear conexiones por sockets lo que sí dejaba era enviar mensajes HTTP enviar paquets HTTP entonces dijimos bueno pues vamos a ya de periodos al río ¿no? trasteamos un poco más el código fuente de este caso y hacemos que también pueda interpretar coger de ese paquete HTTP la información que nos interesa ¿sí? hubo que toquetear bastante no fue tan sencillo pero pero bueno se consigue entonces hicimos una aplicación bastante está muy un poco putre para que decirlo no es una maravilla ya os lo digo ¿vale? que si tú le tienes que poner la IP de terminal tú o sea haces si querés agarras alguna pequeña demo ponemos la IP de terminal que hace de host en este caso portátil con S4A y la vamos a conectar y en ese momento desde el scratch le llegan esto como variables remotas o sea hay una acción que es sensores remotos entonces esto le llega como posición X y posición I de esta bolita ¿vale? esto también le llega como un sensor que se llama slider y esto como mensajes ¿sí? entonces si me dejáis un momentito os hago una pequeña demo para que lo veáis es que no tengo ni es que el problema de esto es que si tenéis el firewall no lo tenéis configurado bueno lo siento no podéis hacer la demostración pero si os lo queréis bajar y probarlo por vuestros mismos ahí tenéis el código QR y no sé qué más iba a decir ah bueno aquí está explicado lo que os decía antes lo que trabaja con Sogres para Tc3 ordenadores que hemos mejorado nosotros esta pequeña funcionalidad y además aprovechando que son mensajes HTTP lo bueno que tiene es que también se puede interactuar con S4A desde la web si tenéis una aplicación por ejemplo en PHP o desde la misma barra de navegador se puede si ponéis en la web está explicado ahora si queréis os lo enseño y es poniendo la IP dos puntos del puerto barra y un formato que es poner placas o sensor que es mensaje o sensor remoto lo que queréis enviar y entonces se envía y la recibe y la actual consecuencia si tenéis puesto que si tal sensor remoto haga algo pues lo hace y si queréis probarlo nosotros tenemos hecha una pequeña aplicación web con la que se puede probar esta funcionalidad hay como una especie de aquí no sale pero sale como una especie de por así decirlo touchpad touchpad virtual que ponéis lo que os he enseñado antes en la aplicación parecido en la aplicación Android pues ponéis un punto también desde aquí se pueden ver sensores de variables o sea valores de sensores que tienen algo variables que tenéis en el programa y podéis enviar desde aquí también pues valores de sensores o también mensajes igual que en la aplicación para Android bueno esto es todo lamento no haber podido hacer la parte demo pero bueno ahí está ¿Tenéis alguna pregunta? Muchas gracias Víctor es tremendamente disciplinado le habíamos indicado que terminara y ha cortado radicalmente ahora por favor se abre un pequeño tiempo para para preguntas y bueno como lo hacemos siempre la vamos a grabar así que por favor me entiendo quiero que el automino funcionaría conectado con cable USB al ordenador cuando tienes crash si y y ¿cuál es el requisito mínimo de los de la OV que sería cuando se tiene memoria RAM y velocidad de aquí funciona o sea que no esos son los requisitos a ver el problema el problema de scratch es que dependiendo del nivel de por ejemplo así como os lo he enseñado pegado con un solo objeto pues no hay problema pero a medida que se llevan cargando cada vez que es más que está más cargado el programa por ejemplo de objetos y que cada objeto tiene en el mundo de los bloques que tenga o sea el nivel de complejidad del programa pues eso hace que quizá que vaya más cargado vaya más directo tarde más en cargar un proyecto guardado yo he visto algunos ya solo en scratch algunos que han tardado a lo mejor un minuto o dos en cargar por ejemplo un AXDZ en 3D que estaba colgado eso depende pero bueno requisito mínimo esto es un yo diría que lo que hay ahora mismo mínimo pues no te lo sé decir no sé si en la web ni siquiera en la web o sea los requisitos mínimos para scratch son los requisitos mínimos para el software no hay más y es que no sé ni si están puestos diría que si están en la misma web de scratch se han puesto los requisitos mínimos si quería saber por ejemplo un PC activo un PC un PC un PC o no sé no sé un PC pero con qué RAM y alta velocidad de puestos cuanta más la mejor porque lo que digo de esto lo malo es que se queda en memoria a medida que se van añadiendo objetos listo va pesando cada vez más entonces no sé hasta qué hasta qué punto es recomendable pero yo probaría yo creo que sí ¿de qué velocidad hablamos? sin 100% de haxidos en el PC y la CPU es un poco justo yo quería saber si podía funcionar o no no lo sé quizás sí que abre pero no sé hasta qué punto sería funcional ¿vale? vale gracias gracias está extendido de las escuelas el scratch para ruido entre los niños lo estamos intentando la verdad es que desde CITILAR está procuramos de hecho pues a veces nos llaman de escuelas de institutos incluso de facultades yo mismo he hecho tres talleres en la escuela de la Isla de Barcelona de diseño como un workshop de Arduino o sea también es que recuerdo y la verdad es que estamos intentando dar el impulso la verdad es que lo que os comentaba antes de que hay ese vacío que el scratch lo usa mucho en las escuelas lo que tengo entendido es que lo usa ¿vale? pero claro una vez que usan scratch y usan a lo mejor Lego los que tienen tienen el Lego con el Mindstorm después ¿qué le dan a estos niños? entonces hay gente que ha venido a hacer cursos padres y madres lo han visto y les ha gustado y han intentado en sus escuelas pues intentar implementarlos se está procurando nosotros desde Citilab lo intentamos la verdad no sé en qué estado está ahora mismo digamos de expansión o de difusión o de si está muy arraigado o no lo sé porque a veces nos encontramos gente que lo ha nosado y que nos o sea a veces contacta con nosotros gente para hacernos sugerencias para pedir un poco de soporte pero no todos los que lo usan que es normal también no contar con nosotros pero bueno por lo que debemos entender pues bastante gente lo usa o lo pretende usar en centros educativos por así institutos y igual para estos últimas la pregunta es a día de hoy como funciona o si ya lo entiendo bien es tú haces un programa lo que es en el Skype lo que es en un ordenador se ejecuta a través del ordenador y luego lo que tienes información de lo que es la placa o da información a la placa sí y lo que tienes es lo que es en la placa del buserver que es el que escucha y lee de lo que es el ordenador existe o tienes alguna opción de llegar se cae o no pero en el futuro de manera de que se pueda traspasar el código que tú tienes hecho a la placa de forma que puedas ser autónomo o sea la idea lo está abriendo porque dices esto por ejemplo en una botica que ahora mismo o sea si lo tienes con puesto con wifi o con un sita bien alámbrico lo puedes tener pero la idea sería que llegas a ser autónomo o lo que has programado y lo veas directamente sería algo que nos gustaría hacer de cara a un futuro la verdad yo es que me gustaría lo que pasa es que primero no es la filosofía que queremos o sea que tenemos nosotros porque el coger el cargar el programa en la placa para eso ya está el entorno de arudillo pero sí que sería interesante para facilitar ese y otra cuestión es que sería bastante complejo de implementar porque tienes que crear un compilador tienes que traspasar del lenguaje de Smalltalk al C y luego de hecho yo he estado haciendo pruebas para enviar ya sólo hablamos de enviar un programa a la placa desde Smalltalk lo he intentado hacer desde aquí no desde no desde aquí también lo probé desde Faro y también desde Scratch y tenía problemas a la hora de digamos a la hora de enviar el primer byte de reconocimiento antes de cargar un programa a la placa se enviaron una serie de bytes para digamos para ponerla en modo de exacto entonces yo estuve haciendo pruebas ya antes de ponernos con esto y no había manera no había manera de de que respondiera la placa los bytes que le enviaba y los están enviando perfectamente los enviaba con otro programa que encontré en el foro de Arduino estaba hecho en Java que lo mejor un poquito le puse un poco de interfaz y tal que era para cargar una chivosa decimal del sketch que cumpliabas un sketch que eres a decimal pues el pequeño ya este lo hacía era cogerlo y lo enviaba la placa y lo enviaba con bytes o sea hacía una serie de operaciones con bytes y se enchufaba ahí a saco y yo probé de hacer lo mismo en Smalltalk y en Google entonces ahí tuvimos una primera barrera pero aparte no es lo que se persigue de todas maneras esto está pensado de forma educativa de forma que se aprenda el niño para hacer proyectos más serios para estar duro pero no es algo que descartemos es algo que nos gustaría o que yo me gustaría poder conseguir y hacerlo ¿no? Claro tenemos que una última pregunta brevemente lo digo porque ya sigue estamos no es algo oye estas preguntas después eran dos preguntas muy cortitas una lo de los 75 milisegundos es imposible cambiarlo de alguna manera si lo que pasa es que esos 75 milisegundos es el tiempo que tiene es algo de lo que lo que se hablaba antes de respetar al máximo el código original esos 65 milisegundos es el tiempo de step digamos el tiempo de refresco que tenía la placa original la sensor la pico que habéis visto antes entonces aparte los step times o sea como lo explico scratch por dentro tiene una serie de steps hay muchos métodos que tienen muchas clases que tienen steps que lo que hacen son como ciclos del propio entorno tiene su step que parece que es de 0 milisegundos está constantemente actualizándose entonces el step es una función simplemente que se ejecuta en tiempo step time y me parece que hubo un momento que probamos a normalizar un poco este tiempo ponernos a 50 o menos y nos fallaba la comunicación mucho no estaba sincronizado bien con lo que nos llevaba la placa o sea lo hemos probado pero por poder se puede pero que funcione bien lo hemos intentado y no y la última pregunta una vez si actualizo o sea si le cargo el programita del firmware que supongo que será otro sketch de arduino está también en la web si es un sketch le damos firmware le damos firmware pero no es un firmware no es un firmware es un sketch si 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 es un sketch y luego será tan sencillo como enviar yo si luego quiero programar con el IDE de arduino directamente le damos un sketch y sin problema si 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 no es que pises el botular del arduino no 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 es que era fue por ponerlo en el 3 ese 4 no hace igual ya está nos quedamos tan anchos gracias pues nada muchísimas gracias 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 por ver el video gracias por ver el video Gracias.